Es una evidente muestra de falta de respeto a la ciudad de Castellón, de falta de respeto a los acuerdos plenarios que ya intentó que fuera aprobado por el Pleno el hecho de su bandera, pero conocemos la calaña de estas personas y la calaña de estas personas es el incumplimiento de la ley, el incumplimiento de los acuerdos plenarios y la desobediencia a la autoridad porque había sido perfectamente ya apercibida y advertida de que no podía hacer uso de los balcones municipales. Se iniciarán, se están estudiando ya, las acciones legales de todo tipo que pudieran ser motivo de, incluso probablemente, de algún tipo de conducta más allá de lo político, de conducta penal.